Las lluvias de estrellas no son estrellas cayendo del cielo aunque lo parecen, son realmente pequeñas partículas de dos de los objetos más importantes y más antiguos de nuestro sistema solar que son los asteroides y los cometas. Cuando estas pequeñas partículas que se han desprendido de estos cometas y asteroides entran altísima velocidad en la atmósfera de nuestro planeta se desintegran y acaban emitiendo esa típica traza luminosa que se acaba convirtiendo en una estrella fugaz o un meteoro. Yo como astrónomo os animo a que el día 11, 12 y 13 de agosto salgáis a cielo abierto, eso hay que hacerlo en un lugar, en cielos despejados, que no haya nubes y que no tengamos luces que nos contaminen. Que os tengáis mucha paciencia.